Hola, soy José y hoy os quiero presentar el último modelo de ACUS, el All Around. ¿Os ha pasado alguna vez que no sabéis muy bien cómo colocar vuestro amplificador para tener una correcta referencia? Muchas veces lo colocáis en el suelo inclinado y vosotros os escucháis bien, pero no estáis seguros de si la audiencia que tenéis enfrente está teniendo la misma percepción. Este nuevo concepto de amplificador viene a suplir toda esa carencia. Es muy novedoso porque dispone de la tecnología 3D Base Reflex, que permite que toda la recepción acústica sea la misma en cualquier punto de la habitación o exterior donde estés tocando con él. Tanto tú como músico como la audiencia para la que estés tocando va a recibir exactamente la misma referencia sonora. Para ello tenemos dos modelos, el All Around 4 y el All Around 8. En ambos casos disponemos de 50 vatios de potencia y la diferencia es que tenemos en este caso una pantalla coaxial de 4 pulgadas y en el caso del All Around 8 de 6 pulgadas y media. Contienen al abrirlo un módulo donde tenemos dos canales. Un canal compartido bien para instrumento o bien para voz, donde disponemos de dos bandas de ecualización y también disponemos de un potenciómetro de reverb de efecto y un volumen maestro que además conmuta automáticamente a stand-by cuando bajamos el volumen a cero. Pero también disponemos de un segundo canal auxiliar, bien para conectar mediante la entrada o salida TRSS de sonido un dispositivo móvil, por ejemplo, y poder tocar encima cualquier backing track o también la posibilidad de conexión vía Bluetooth a través del accesorio Artesia B1 que viene incorporado. Además tenemos dos posibilidades de alimentar estos amplificadores que es lo que realmente lo hace interesante. Si lo conectamos vía corriente alterna con el adaptador de corriente que viene incluido de 24 voltios tenemos los 50 vatios de potencia que os comentaba pero también tenemos la ventaja de poder conectarlo con cualquier fuente de alimentación externa de 5 voltios en cuyo caso la potencia de salida se reduce a 15 vatios. Como es característico con todos los amplificadores de ACUS son perfectos por su reproducción natural para conectar cualquier tipo de instrumento acústico ya sea una guitarra o cualquier instrumento de cuerda frotada como pueda ser un violín, por ejemplo. Por eso hoy cuento con la ayuda de dos músicos reconocidos como son Albert Bellot y Oriol Saña que nos van a tocar uno de sus temas para hacer una demostración de ambos productos. Os dejo con ellos. Muchas gracias. 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 Gracias.